Hola, si es la primera vez que visitan mi canal, yo soy Carlos y hoy quiero contarles una historia muy 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 especial que comenzó con este chiquitín. Y aunque en este canal la mayoría de veces yo les muestro, les enseño a hacer muchísimas cosas que me gusta fabricar, decoración para la casa, bueno muchísimas cosas que me gusta hacer, cosas que tienen que ver también con el jardín, en algunas ocasiones les cuento cosas de mi vida cotidiana, como la historia que les voy a contar hoy. Hace un tiempo ocurrió algo muy inusual en la terraza. Al amanecer sentimos el canto de un pajarito, pero era un canto muy fuerte, muy llamativo. A mí lo único que se me vino a la cabeza fue mi gata porque ella en algunas ocasiones ya había atrapado pajaritos y pues los había matado. Cuando yo me daba cuenta pues ya era tarde. En esa época mi gata todavía vivía, pero pues ya hace dos años se fue. La terraza queda en un tercer piso y tiene un jardín con muchísimo verde. Yo creo que del susto yo subí a ese tercer piso en tres brincos. Cuando abrí la reja allí estaba. Una criaturita muy graciosa haciendo piruetas, me miraba de todas las maneras y haciendo muchísimo escándalo. Con mucha agilidad yo me acerqué y se dejó agarrar. No sé, yo pienso que todo en la vida se va propiciando, va fluyendo y se van generando los ambientes para que muchas cosas sucedan. En esa época la mamá de una amiga había muerto y ella siempre había tenido pajaritos enjaulados y había quedado una jaula. Mi amiga me dijo, Carlos, yo te la voy a regalar para que tú te inventes algo. Pues como yo hago tantos proyectos para la casa y eso, le dije, listo, regálamela. Y esa fue la jaulita en que metí el lorito. Lo llamamos chispín. Era una chispita de alegría, chispín. Bueno, pasaron seis meses. Un día me estaba bañando en la terraza. Me encantaba bañarme en ese espacio. Cuando yo sentí que un pajarito cantó en el lavadero y que algo también cayó en el lavadero. Yo me paré inmediatamente cuando miré. Estaba el lorito ahí en el lavadero y yo inmediatamente lo que pensé es que chispín se había salido de la jaula. Me tiré de una y lo agarré. Inmediatamente miré para la jaula y chispín estaba en la jaula. Ahí fue cuando me percaté que había llegado otro lorito. Me pasó un escalofrío. Cuando me di cuenta que era un segundo lorito, pues imagínense el asombro que yo tenía. También le conseguí una jaulita y comenzó a vivir con nosotros. Pasados seis meses llegó otro. El tercero era asombroso. Era un periquito australiano azul y lo llamamos Blue. La única explicación que yo tengo es que mi terraza es un oasis verde y fresco, en medio de una cantidad de techos y de construcciones. Otras personas me dicen que es mi energía porque saben el amor y respeto que siento por la naturaleza y por los animales. Lo cierto es que estaban llegando. Y aunque suene muy asombroso, pasaron aproximadamente otros seis meses y llegó Green. Otro lorito australiano, verde. Les presento a Tomás. Miel murió, pero Tomás llegó hace aproximadamente un año. Estaba viviendo en los techos, en la calle y ahorita Tomás vive con nosotros. Es un ser hermoso, es muy tierno. Este animalito es una dulzura y se ha adaptado muy bien y es muy feliz con nosotros. Bueno, como les venía diciendo, por increíble que parezca, llegó un cuarto lorito, un lorito australiano, un periquito australiano verde y lo llamamos Green. Era muy joven, llegó sediento y con muchísima hambre. Como ya estaba Blue, que era de su misma especie, lo dejamos en la misma jaula y Blue tomó el rol de papá y lo cuidaba mucho. Y esto sí ya es como para arrancarse los pelos. Habían pasado seis meses. Yo ya mentalmente decía, cada seis meses está llegando un lorito. Dije, sería asombroso, sería casi imposible que llegara otro. Pues habían pasado ya seis meses larguitos cuando llegó otro loro. Un loro precioso, de una variedad muy hermosa. Tenía todo su cuerpo color azul petróleo, el cuello era como en un gris nube muy clarito y la cabeza parecía pintada de negro, como esfumadita, con un pico rosado. ¿Ustedes se imaginan un animal de ese color? Pues así parezca increíble. Llegó y ya iban cinco. Bueno amigos, acaba de salir en la esquina de la pantalla una foto pequeñita mía. Si ustedes la pinchan, pueden suscribirse al canal y si activan la campanita de notificaciones van a enterarse cada que yo suba nuevo contenido. Esto no tiene absolutamente ningún costo. Este último lorito resultó ser una hembra, me prestaron una jaula vieja, pero se salía, buscaba el espacio, había algunas varillitas sueltas, se salía y nos dio varios sustos y por ese motivo la llamamos Boo, por los sustos que nos dio. Cuando Boo llegó, como Boo es un agapornis y Chispín también es un agapornis, los coloqué en la misma jaula para que convivieran y eso fue terrible, tuvieron una pelea horrible, entonces me tocó separarla en otra jaulita. Pero pasado el tiempo, en medio de los juegos que ellos tenían cuando yo los liberaba acá en la casa, en el primer piso para que volaran por toda la casa, cuando menos pensé, vi que Chispín estaba pisando a Boo. Me puse a investigar y me di cuenta que estaban en el periodo o en el ciclo de apareamiento, entonces dije aquí es, los coloqué en la misma jaulita a partir de esa noche y desde ese día se aman, se dan besitos, se acicalan para donde volaba el uno, volaba el otro, acá en la casa, entonces a esta especie de loritos también les dicen inseparables y la verdad es que desde ese día esos dos loritos se volvieron inseparables, se adoran con todas las fuerzas. Bueno imagínense, ya estábamos embalados con cinco pajaritos, lo único que hice fue comenzar a documentarme y averiguar la especie y de lo que se alimentaba cada uno, Chispín era un agapornis, rosa y colis, Boo era también un agapornis pero de otra variedad que es la personata, Green y Blue, periquitos australianos, y pistacho, averigüe y averigüe hasta que supe que era un brotogeris jugularis, el único lorito silvestre de todos los que habían llegado, pero que seguramente por la irresponsabilidad humana lo raptaron a sus padres del nido cuando aún era muy pichón. Y las personas no saben el daño que hacen porque es muy difícil rehabilitarlos para que vuelvan a la naturaleza. Bueno y pues a veces en la vida se presentan situaciones en las que uno queda atado de pies y manos literalmente, porque yo no sabía qué hacer, por un lado nunca he sido partidario de las aves en cautiverio, pero por otro no podía soltarlos, porque no estaban preparados para sobrevivir en libertad. Cuando llegaron acá todos llegaron hambrientos, deshidratados, desubicados y estresados. Entonces son animalitos que no se saben defender en el medio ambiente y lo más factible es que morirían o que terminarían en las fases de los gatos. Yo hubiera sido feliz de haberles podido hacer un sitio gigante para que se sintieran prácticamente libres, pero pues no lo tenía. Pero para compensar el encierro, todas las noches los sacábamos al primer piso en la casa, apagamos todas las luces del segundo piso para arriba y encendíamos todas las luces en el primer piso para que ellos pudieran disfrutar de sus alitas. Ellos llegaron como muy confundidos en el manejo de las alitas, no sé cómo llegaron a la terraza y aprendieron a volar. Entonces ellos sabían que de lunes a viernes, todas las noches al caer la noche o al iniciar la noche, nosotros los bajábamos, los sacábamos y los dejábamos volar por toda la casa. Para ellos era una alegría enorme y para nosotros también porque se nos paraban en la cabeza, se nos paraban acá en el hombro, nos daban besos, jugaban con nosotros. Entonces era un momento de mucha alegría. Sin embargo, eso jamás, esa horita de juego jamás iba a compensar todo un día de encierro. Hubo muchas personas que nos visitaban, se enamoraban de ellos y nos decían regálenmelo o regálenme los que yo los cuido, regálenme tal lorito, yo lo cuido en mi casa. Pero la verdad, para ellos seguir enjaulados, mejor calidad de vida que la que nosotros les estábamos dando acá en la casa, no creo que la fueran a tener en ningún lado, entonces por eso no accedimos a dárselos a nadie. Pero, pues yo nunca dejé de soñar con encontrar un sitio donde pudieran estar más libres. Y un día en el noticiero mostraron un lugar. Yo estaba en una llamada de trabajo, pero alcancé a leer en la pantalla que quedaba en el Quindío. Se veían las aves volando, se veían loros de muchas especies, periquitos, ninfas o cacatúas. Se veían preciosos y alcancé a leer que el lugar quedaba en el Quindío, en el centro de mi país, en Colombia. Y no pude ver más, pero quedó en mi cabeza. Si ustedes tienen algún comentario o les ha pasado alguna historia similar, por favor cuéntenmela en los comentarios. Pero recuerden decirme desde qué lugar del mundo lo están haciendo que a mí me encanta saberlo. Y comencé a indagar, a buscar por internet, y sí señores, encontré el sitio, lo ubiqué, y es un lugar de ensueño. Queda en Calarca, en una ciudad pequeña, en el departamento del Quindío, a dos horas y media de donde yo vivo. Literalmente es un paraíso en la tierra para las aves. Las personas pueden visitarlo, y las aves revolotean por todos lados y se posan en sus manos a comer y a descansar. Están en un domo gigante, con arbustos y una fuente preciosa que permanece limpia, donde ellos se pueden bañar, donde pueden jugar, y están prácticamente libres. Es un espacio gigante. Se les llama voladeras y son muy diferentes a una jaula común. Pues las aves tienen mucho espacio, mucha luz, pueden recibir el sol, pueden recibir la lluvia. Entonces, es un espacio muy agradable. El sitio se llama El Domo Aves y Café, pero ustedes lo encuentran en internet como El Domo A y C. Busqué la manera de contactarme con ellos, los llamé, y me dijeron que ellos estaban dispuestos a recibirme los loritos. Fue una mezcla de muchísimos sentimientos porque, así como sentía una enorme alegría por saber que ellos iban a estar en un sitio tan hermoso, acompañados de otras aves, disfrutando del sol, disfrutando de prácticamente estar libres al amanecer, que si llueve y quieren mojarse lo pueden hacer, revolotear, jugar con otros pajaritos. Pues eso me pone inmensamente feliz, pero el dolor tan grande que siento de tener que separarme de ellos, no se los puedo describir porque es asombroso que unas criaturas tan pequeñitas se le logren meter a uno tanto en el corazón. Lo único que me dio la fuerza fue buscar un mayor bienestar para ellos y no ser egoísta. Al siguiente fin de semana viajamos con 11 amigos. Fue un día inolvidable, pero también un día muy duro al tener que desprendernos y dejarlos allí. Ahora el silencio en la casa aturde, pero valió la pena. Cada que empiezo a ponerme triste por el silencio en la casa, por las aulas vacías, me los imagino volando en el domo y se me pasa. Después de pasar 12 días de cuarentena allí en el domo para cerciorarse que estuvieran bien, que no tuvieran ninguna enfermedad y que cuando entraran a compartir con los otros animalitos no los iban a infectar de nada, los liberaron. Bueno, pero como en todas las historias hay una parte triste. Los loritos los llevamos al domo hace 15 días, pero dos meses antes perdí a Green. Estaba limpiando la jaula, eran las 6 pasadas de la tarde y en un movimiento mal hecho él se salió. Y voló, yo vi donde voló, salí corriendo a buscarlo, pero ya estaba cayendo la noche. Fue imposible encontrarlo. Entonces no sé qué pasó con él, fue una tristeza muy grande, pero perdí a Green, entonces él no pudo disfrutar de este espacio tan bonito. Por otro lado, como pistacho es de una especie silvestre que no debe estar en cautiverio, me dirigí a la corporación indicada acá en el Tolima, en mi país, se llama Cortolima, es la encargada de reubicar la fauna silvestre, de rehabilitarlos. Entonces con pistacho el día anterior a viajar a dejar a los otros loritos en el domo, me fui a Cortolima, me lo recibieron, me sentí muy contento porque me dijeron que tenían más loritos de esa misma especie, de Brotogeris yugularis tenían más loritos allá y que muy posiblemente la iban a poder rehabilitar para liberarla en su medio ambiente. Bueno amigos y colorín colorado, esta historia ha terminado. Espero que se hayan entretenido un rato, hayan visto el periodo tan hermoso que tuvimos nosotros en esta casa acompañados de aves tan hermosas, pero es muy triste que un pajarito teniendo alas no las pueda disfrutar. Es muy triste que un ave, por el hecho de ser hermosa o tener un canto llamativo, tengan que pagar una condena de por vida. Lo que los invito es a no comprar aves ornamentales, a no auspiciar este tipo de actividades porque son animalitos que no merecen estar enjaulados. Ya cuando estos animalitos existen no hay otra alternativa sino tenerlos enjaulados y pues no me parece justo. Entonces quiero dejarles ese mensaje, los quiero mucho, un abrazo y los espero en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.